¡Chao, mi pandita! ¡Eso hace como un palco! ¡Suéltame un palco! ¡Suéltame! Siga, siga. Necesito que se vayan inmediatamente con Martín para el QTH de la cucha. Nos vamos a reunir todos. ¿Y todos por qué? ¿Pasó algo mal o qué? ¿Cómo se nota que a ustedes lo único que les interesa es mandar y mandar mercado? No, señor, pero cuénteme, ¿qué? ¿Me preocupa alguna cosa o qué? Es casi nada, papá. Se acaba de entregar el señor Pablo Escobar. ¿Qué, viejo, qué es la burga? ¡Montate! ¡Montate, montate, montate! ¡Pasó! ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Qué da cara?